Un paquetazo de normas que se está implementando en la ley Mordaza es completamente falso. Viceministra de Comunicación asegura que hay amplia libertad de expresión en Bolivia, saliendo en defensa del proyecto de ley 305, que fue denominado ley Mordaza, y que de alguna forma u otra afectaría con hasta siete años de cárcel a los periodistas y a la vez también a personas que supuestamente den o difundan conceptos racistas y de discriminación. En el país existe amplia libertad de prensa y también garantizar el trabajo periodístico, el ejercicio periodístico del proyecto de ley 305 en la Asamblea Legislativa en la Comisión de Derechos Humanos y habíamos solicitado que se realice la invitación a los periodistas, a quienes se han comunicado con nosotros, a los gremios, y precisamente hemos asistido con todo gusto a una socialización, a explicarles los objetivos con el ministro de Justicia como ejecutivo. Hemos tenido desencuentros, ustedes saben muy bien, con los distintos sectores y que para nosotros ha sido importante aclarar de manera directa lo que ya dijo el presidente Luis Arce. El gobierno no tiene como política afectar la libertad de expresión, el trabajo de los periodistas, y vamos a seguir ratificando nuestra posición. Nosotros lo que estamos trabajando es mejorar los compromisos internacionales que tenemos, mejorar el tema de derechos humanos en el país, sí hay que trabajar en aquello. Ustedes saben muy bien que en el país todavía están vigentes acciones de racismo, de discriminación, los discursos de odio, que sin duda hay que trabajarlos. Y yo más bien les pido ahí, en ese compromiso que los medios de comunicación, como habíamos hablado ya en las reuniones, en los diálogos, que siempre sostenemos de manera muy abierta con ustedes, que es un tema pendiente y que lo podamos trabajar. Hemos trabajado desde el gobierno en protocolos.